Una calle me separa, el amor ya está en el sueño, de esta forma no sirve nada, solo quiero ser tu dueño y mi amor. Una calle me separa, el amor ya está en el sueño, de esta forma no sirve nada, solo quiero ser tu dueño y mi amor. En busca de esa edad, no importa mi amor, ya se me hizo llorar, yo se me arrepentirá, mañana tomará su cara angelical. Una calle me separa, mañana tomará su cara angelical. Una calle me separa, el amor ya está en el sueño, de esta forma no sirve nada, solo quiero ser tu dueño y mi amor. En busca de esa edad, no importa mi amor, ya se me hizo llorar, yo se me arrepentirá, mañana tomará su cara angelical. Y mi amor, en busca de esa edad, no importa mi amor, ya se me hizo llorar, yo se me arrepentirá, mañana tomará su cara angelical. Y mi amor, ya se me arrepentirá, mañana tomará su cara angelical. Y mi amor, ya se me arrepentirá, mañana tomará su querida, mañana tomará su cara angelical. Gracias por ver el video.